1.500 personas son víctimas de un nuevo caso de desplazamiento forzado por cuenta de los combates entre el ELN y el Clan del Golfo en poblaciones como Zipí y Nobita en Chocó. Otras tantas familias permanecen confinadas en el territorio por temor a ser víctimas de una bala perdida y permanecen en albergues temporales sin agua ni víveres. El desplazamiento se debe a las amenazas de la guerrilla del ELN hecha a la población en el sentido de que no pueden estar en los territorios en disputa porque se van a agravar las hostilidades. La vulneración de derechos humanos a estas comunidades étnicas es rechazada tajantemente por la Defensoría del Pueblo.